Por tener la miel amarga de tus besos Hoy se tiene que arrastrar mi dignidad Por piedad, por compasión, no me desprecies Me moriré sin tu amor, no me abandones No por Dios, no te me vayas Te lo ruego, que la vida como un perro pasaré Sin hablarte, sin llorar, sin ni un reproche Siempre tirado a tus pies De día y de noche Y así el Martín nos vamos hasta Santa María No lo dura algo, primo Por tener la miel amarga de tus besos Hoy se tiene que arrastrar mi dignidad Por piedad, por compasión, no me desprecies Me moriré sin tu amor, no me abandones No por Dios, no te me vayas Te lo ruego, que la vida como un perro pasaré Sin hablarte, sin llorar, sin ni un reproche Siempre tirado a tus pies Siempre tirado a tus pies De día y de noche Siempre tirado a tus pies De día y de noche Y así el Martín nos vamos hasta Santa María Gracias por ver el video